Bueno, ¿qué puede decir de esta afición que nos ha dado tanto el cariño en todos los partidos? Es un orgullo, la verdad que jugar en este club más grande del mundo es un orgullo. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, esto para mí es muy importante, me siento a gusto, con vuestra pasión que me demuestran siempre todos los partidos, en la calle, estos futbolistas que aquí, que me motivan todos los días, con el cuerpo técnico, para ser cada vez mejor, dar siempre mi mejor, ser el mejor profesional posible. Y yo estoy así, este mi ADN, y lo que más me gusta ganar, con estos gran jugadores, es imposible no ganar Champions. Y así que, y a vosotros todos de estéreo, muchas gracias, uno, dos, tres, ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Muchísimas gracias! ¡El año pasado! ¡Gracias!